Hoy comparecemos para hablar y dar la posición del Grupo Municipal del Partido Popular sobre el conflicto de los trabajadores de CESPA. Desde el Partido Popular vamos a defender el diálogo, la negociación, que busque el alcalde el consenso con los representantes de los trabajadores y nosotros también defendemos la subrogación de estos trabajadores. 100 familias no pueden tener ahora mismo una duda sobre su puesto de trabajo. 100 familias no pueden permitir que, por no dialogar, por no consensuar y por no aplicar la ley, que alguno se puede quedar sin trabajo.